Tema 11. La Europa del centro y el sur. El absolutismo ilustrado. El concepto absolutismo ilustrado surge de la revisión del término despotismo ilustrado. Se puede definir como la actuación política de unos gobernantes cuyas reformas pretendían la mejora económica y social de sus territorios, a la vez que tendían al reforzamiento de su poder. Esta forma de gobierno se extiende por buena parte de Europa en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque no afecta a Gran Bretaña, Francia y las Provincias Unidas. Pese a que las ideas de la ilustración rechazaban el absolutismo, muchos ilustrados consideraban que la única forma de realizar reformas profundas era por medio del poder real, reforzado en sentido absolutista, liberándolo de las trabas de otros poderes, especialmente el de la Iglesia. Estos monarcas del absolutismo ilustrado toman como modelo a Luis XIV y se rodean de destacados representantes de la ilustración, aunque no siempre están dispuestos a seguir todas las propuestas ilustradas. Los objetivos del absolutismo ilustrado son, primero, incremento y centralización del poder con un aumento de la burocracia, su eficacia y su extensión por todo el reino. Segundo, aumento del prestigio internacional de la dinastía. Tercero, incremento de los ingresos de la hacienda real, reorganizando la fiscalidad y haciéndola más eficaz. Cuarto, reordenación y clasificación y clarificación de la justicia, incluyendo la recopilación y modificación de códigos para hacer la justicia más dependiente del soberano y mejorar su aplicación a los súbditos. Quinto, estímulo de la actividad económica, removiendo obstáculos que impidan el crecimiento, restricción a la circulación, propiedad en manos muertas, etc. Sexto, promoción de la educación, la ciencia y la cultura. Y séptimo, secularización de la sociedad y la enseñanza, para superar viejas intolerancias religiosas. Destaca la actuación política tendente a atacar los privilegios de la Iglesia para facilitar la expansión del poder real. Además, se intentaba aumentar el patrimonio y los ingresos de la corona, clarificar y simplificar la estructura jurídica, reordenar la propiedad de la tierra y lograr la laicización de la cultura. El regalismo, es decir, los derechos y prerrogativas exclusivas de los reyes inherentes a la soberanía del Estado, especialmente de las que chocaban con los derechos del Papa como supremo soberano de los reinos católicos, practicado por estos soberanos, concordaba muy bien con los objetivos del absolutismo ilustrado. Los monarcas ilustrados, incluso católicos convencidos como Carlos III y María Teresa de Austria, toleraban mal que la Iglesia de sus territorios dependiera de una instancia exterior como el papado. Además, la riqueza y patrimonio de la Iglesia incitaba su codicia a la hora de obtener recursos económicos. También los privilegios de la nobleza eran un límite al poder de los monarcas y un obstáculo para las reformas de la propiedad de la tierra que proyectaban los ilustrados. Pero aquí las resistencias fueron mayores que en la Iglesia, por lo que muchas reformas no pudieron ponerse en práctica lo que es un síntoma de los límites del absolutismo ilustrado que en realidad nunca pretendió cambiar en profundidad la estructura del antiguo régimen. El absolutismo ilustrado tiene su inicio en el año 1740 con la subida al trono de Federico II de Prusia y de María Teresa de Austria y su fin en 1790 con la muerte de José II de Austria, inicios de la Revolución Francesa. En la revolución, es la revolución precisamente la revolución la que alertará a los monarcas del peligro de las ideas ilustradas y es en este medio siglo cuando las medidas reformistas adquieren gran frecuencia e intensidad. Las provincias unidas. A la muerte de Guillermo III de Orange en 1702 se inicia un enfrentamiento entre partidarios del régimen republicano y defensores de la dinastía Orange. El republicanismo se impone y el poder lo tiene una oligarquía burguesa encabezada por Antonio Gensius. Su muerte en 1720 propicia una nueva pugna en la que se vuelve a imponer los republicanos. Durante la guerra de los siete años, las provincias unidas se ven invadidas por el ejército francés en 1747. Se produce una reacción nacional apoyada por Gran Bretaña que permite a Guillermo IV, desde 1747 al 51, lograr un poder como estatudier, similar al que había ostentado Guillermo III. El hijo de Guillermo IV, Guillermo V, desde 1751 al 95, era menor de edad y fue necesaria una regencia. Primero de su madre, Ana de Hanover, y después de su preceptor, Ernesto de Brunswick, hasta la mayoría de edad del príncipe en 1766. Guillermo V contaba con el apoyo de Gran Bretaña y Prusia, pero con el tiempo fue creciendo la oposición republicana, inspirada en el federalismo norteamericano. Este movimiento patriótico fue respaldado por la baja burguesía, mientras que las oligarquías urbanas se decantaban por limitar los poderes del estatudier. En 1787, muchas ciudades se levantaron contra Guillermo V, lo que propició la intervención del ejército prusiano, apoyado navalmente por Gran Bretaña. La autoridad de Guillermo V fue restablecida y en 1795 los ejércitos de la Francia revolucionaria, al mando del general Pichégru, invaden las provincias unidas y crea con ellas la República Batava, que en la práctica es un vasallo de Francia. Tras un inicio de siglo titubeante, que llevó a la suspensión de pagos en 1715, la economía comenzó a recuperarse, si bien en el siglo XVIII se había perdido buena parte del protagonismo mercantil que había ostentado. Pero lo cierto es que su economía era una de las más evolucionadas del continente. El sector más importante era ahora el de las finanzas y las provincias unidas prestaban dinero a buena parte de Europa, incluyendo una importante participación en la deuda nacional británica. Amsterdam era un gran centro de negocio en seguros marítimos, en fuerte competencia con Londres. Cabe destacar que en las provincias unidas existía una mayor libertad política que en otros países europeos, con una prensa abundante y una actitud bastante permisiva hacia los debates políticos e ideológicos. El auge de Prusia. La monarquía prusiana comienza en 1701, cuando el más grave elector de Bradenburgo y duque de Prusia, Federico I, se convierte por concesión imperial en rey de Prusia. Era una monarquía de agregación, fruto de la incorporación de territorios. Así en el siglo XIX Prusia logrará la unificación de Alemania. Las señas de identidad del reino de Prusia se ponen de manifiesto con el sucesor de Federico I, Federico Guillermo, de 1713 a 1740. La propia estructura social se fue adaptando al modelo de monarquía militar, donde el ejército es el elemento fundamental para la integración de los diversos territorios de la monarquía. Reformó el ejército, la hacienda, duplicando los ingresos de la corona y la administración, para reforzar el poder central. Se crea un amplio cuerpo burocrático, bien formado y dependiente del poder real. A partir de 1723, el órgano clave de gobierno en Prusia es el director general y supremo de Hacienda, Guerra y Dominios, el General Directorium, que fue un auténtico consejo del gobierno bajo la dirección del monarca. El gobierno se situó en Berlín y extendía su poder a las restantes provincias de la monarquía gracias a la creación de comisionados de guerra, que tenían importantes competencias gubernativas y judiciales, y que dependían de Berlín. En materia de manufacturas y comercio, aplicó doctrinas mercantilistas y favoreció la agricultura mediante nuevas roturaciones. Así la economía experimentó un fuerte crecimiento durante su reinado. El apogeo de Prusia en el siglo XVIII llega con Federico II, desde 1740 al 86, uno de los máximos exponentes del absolutismo ilustrado. Tuvo una amplia formación ilustrada, lo que le llevó a frecuentes enfrentamientos con su padre. Acabó con algunos restos de instituciones anteriores y sustrajo una parte de la hacienda al directorio, poniéndola directamente bajo su autoridad. Con los años, Federico II fue sustrayendo competencias al directorio, minas, montes, imposición sobre el consumo, etc., ya que consideraba a este organismo como demasiado lento. Mejoró el funcionamiento de la Administración y de la Fiscalía. Cabe destacar la eliminación de la tortura y la casi total supresión de la pena de muerte. Impulsó un amplio proyecto de codificación que culminaría con el nuevo Código Civil de 1794. Además, modernizó el procedimiento judicial en 1781. Hay que destacar la aplicación del principio de libertad religiosa, lo que permitió la presencia de gentes de distintas confesiones en sus reinos. Además, trató de reducir las discriminaciones que padecían los judíos. Fracasó al tratar de extender la enseñanza obligatoria hasta los 13 años por falta de maestros. La universidad experimentó un importante auge, pero en los campos de la opinión o la prensa puso el límite de la crítica a su poder y a su obra de gobierno. Durante su reinado se vivió un fuerte crecimiento económico, favorecido por su política proteccionista hacia la agricultura y por su actitud mercantilista. Favoreció las manufacturas de lujo, porcelana, seda, terciopelo, minas de carbón y hierro. Mejoró las infraestructuras, canales y redujo al mínimo las barreras internas, al objeto de favorecer el comercio interior. En 1765 creó un banco nacional, cuyo modelo fue el del Banco de Inglaterra. También intensificó la colonización interior de sus territorios, que se incrementaron con la conquista de Silesia en 1740. Esta colonización fue más intensa en los territorios del este. A su muerte le sucede su sobrino Federico Guillermo II, de 1786 al 97, que continuó la política expansiva, especialmente con los repartos de Polonia, pero no mantuvo el absolutismo ilustrado, sino que más bien se impuso una política de ortodoxia cristiana contraria a la Ilustración. Austria en la monarquía de los Habsburgo. La monarquía austriaca del siglo XVIII es la más compleja de las monarquías de agregación europeas. Era un imperio extenso, variado y diverso, donde no es fácil construir estructuras de gobierno eficaces. La conquista de gran parte del antiguo reino de Hungría, más los territorios en Italia y Países Bajos, con la paz de Utrecht, supone un engrandamiento territorial, pero la situación es inestable. El problema de la falta de sucesores masculinos al trono vuelve a producirse en el siglo XVIII. El segundo hijo de Holopoldo I, Carlos VI, de 1711 al 40, promulga la pragmática sanción en 1713, a fin de beneficiar a su propia descendencia, concretamente a su hija mayor, María Teresa. A Carlos VI mantiene las instituciones centrales heredadas, pero en 1736 debe asumir la pérdida de Nápoles y Sicilia. Su hija María Teresa I, de 1740 al 80, hubo de enfrentarse a enormes dificultades al hacerse con la herencia de su padre. Con habilidad logró el apoyo de los húngaros y logró convertirse en uno de los modelos más típicos del absolutismo ilustrado al tratar de aumentar su autoridad y fortalecer sus estados. Sus primeras reformas se realizan en los territorios patrimoniales de los Habsburgo y en Bohemia, núcleo de su poder. Así crea la magistratura suprema con competencias judiciales, la cancillería estatal, para dirigir la política exterior y las cuestiones militares las mantiene en el preexistente Consejo de Guerra. Se fue creando una administración civil separada de la judicial. La justicia se fue unificando y centralizando con ayuda de un nuevo código penal, en 1768. Además, se fue creando un cuerpo burocrático dependiente de la corona que reemplazó a los estamentos en tareas tan importantes como la recaudación de impuestos o el reclutamiento. En la hacienda se reorganizó la recaudación y se crearon nuevos impuestos como la contribución sobre la tierra. También introdujo reformas en la educación como, por ejemplo, la secularización de la Universidad de Viena y la creación de academias militares y diplomáticas. Su aversión a los judíos le llevó a expulsarlos de Bohemia en 1744, aunque la presión internacional le lleva a anular dicha medida en 1748. En 1765 su hijo José II es coronado emperador y las reformas se aceleran en un sentido más absolutista al tiempo que se extienden a más territorios dependientes de la monarquía de Habsburgo. Así en Hungría se convierte a los siervos en arrendatarios de la tierra en 1767, limitando sus aportaciones a los señores. Así, pese a fuerte resistencia se logró mejorar la situación del campesinado. A estos años se inician las medidas regalistas y en 1768 se impuso una contribución al clero y más adelante fueron desamortizados algunos bienes de monasterios y conventos. En educación la corona se hace cargo de los niveles básicos de enseñanza desde 1774. En economía se aplican medidas mercantilistas de apoyo a la producción y al comercio, que son complementadas con mejoras en las comunicaciones. La muerte de María Teresa en 1780 da paso al reinado en solitario de José II desde 1780 al 90, que mantiene su política reformista de un modo más intransigente. Su modo de tratar los asuntos relacionados con la Iglesia fue tal que se ha llevado a hablar de josefismo como una variante peculiar del regalismo. Muy influido por las doctinas de Febronius, que estaba en contra del poder temporal de los papas, deseaba una Iglesia nacional al servicio de los intereses dinásticos. Por ello gobernó la Iglesia de sus territorios como si de un papa se tratase. Así trató de convertir obispos y párrocos en dependientes del poder real, al tiempo que subordinaba los seminarios a las universidades. Además modificó las circunscripciones de diócesis y parroquias, eliminó las órdenes contemplativas, redujo el número de miembros de las órdenes regulares, las sometió a la autoridad de los obispos, fijó el número de novicios, etc. En el campo del ceremonial y la religiosidad popular también introdujo novedades como la supresión de las procesiones, las cofagías religiosas y las predilignaciones. En otros campos obligó a que el matrimonio fuera validado por autoridades civiles y permitió el divorcio. Abolió la Inquisición y la censura eclesiástica sobre la prensa y la imprenta, además de dictar una ley de tolerancia religiosa que beneficiaba a luteranos y judíos. En educación asumió la enseñanza a cargo de la corona en 1783, lo que fue otro golpe contra el dominio de la iglesia en este campo. También dividió el territorio en distritos bajo el mando de gobernadores nombrados por el mismo. En 1786 se publicó la primera parte del nuevo Código Civil y en 1787 un nuevo Código Penal, el cual limitaba la pena de muerte y abolía la tortura. Intentó repartir la fiscalidad de forma más equilibrada, acabando con exenciones de la nobleza y diezmos, lo que provocó descontentos en los afectados, lo mismo que la abolición de la servidumbre en Hungría en 1785. Las resistencias y revueltas le hicieron anular algunas disposiciones. Para mejorar la fiscalidad realizó un censo y un catastro. Pese a tal cantidad de reformas, al final de su reinado se estaban produciendo revueltas, además de un intento de reparto de Austria entre Prusia, Turquía y Polonia, que fue abortado por la intervención de Gran Betaña. Su hermano y sucesor, Leopoldo II, desde 1790 al 92, hubo de negociar con los estamentos y moderar las reformas, suprimiendo muchas medidas del absolutismo ilustrado José Fino. El sistema fiscal vuelve a los tiempos de María Teresa y se restablece la servidumbre. Además, la reacción antiilustrada que provoca la Revolución Francesa hace que queden abólidas la mayor parte de las reformas de José II. A Leopoldo II le sucederá a su hijo Francisco II, como último emperador del Sacro Imperio, desde 1792 a 1806, y pasará a ser Francisco I, primer emperador de Austria, desde 1804 a 1835. Los territorios italianos. En el reino de Nápoles, pese a que el dominio austriaco fue de corta duración, se asiste a un fuerte regalismo, que es un reflejo de una concepción del mundo basada en valores civiles frente al predominio de los valores morales y religiosos. En el ducado de Milán, el reformismo fue más eficaz y prolongado, con un fuerte componente regalista. Se intentó realizar un catastro para establecer una fiscalidad más justa, lo que suscitó una fuerte oposición, especialmente por parte de la Iglesia, lo que frenó el proyecto. Las disposiciones de corte regalista llegaron al máximo con la incorporación al poder de José II, en 1765. Se suprime una buena cantidad de monasterios, apropiándose la corona de sus bienes, y en realidad el norte de Italia se convirtió en un campo de pruebas de muchas de las medidas de José II, especialmente las relativas a la Iglesia y la religión, medidas que con posteridad aplicaría a sus territorios austríacos. También en línea con la ilustración se procedió a la abolición de gremios, a la supresión de aduanas interiores, a la abolición del Senado en 1786 y a la división de educados en ocho intendencias. A la muerte de José II, la mayoría de estas reformas fueron anuladas. El Gran Ducado de Toscana fue otro territorio vinculado a los Habsburgo. Allí las principales reformas fueron las llevadas a cabo por Pietro Leopoldo, de 1765 a 90, futuro Leopoldo II, de Austria, tras la muerte de su Juan José II. Como Gran Duque de Toscana liberizó el comercio de granos en 1767. En 1770 inicia la supresión gradual de los gremios y abolirá las aduanas interiores. También entregan a los aparceros las tierras pertenecientes a la corona a cambio de un canon anual y se preocupa por mejorar la formación de los campesinos. En 1786 se publicó el nuevo Código Penal que suprime la tortura, la pena de muerte y la confiscación de bienes a los condenados. Ya en 1790, cuando Leopoldo partía hacia Viena, se manifestaba un fuerte descontento popular hacia muchas de sus medidas. A partir de 1735 los reinos de Nápoles y Sicilia pasan a ser regidos por Carlos de Borbón, hijo de Felipe V y futuro Carlos III de España. Este monarca ilustrado lleva a cabo una amplia política reformista. Contó a su favor con una conyuntura económica favorable y una buena acogida de sus súbditos, descontentos con las imposiciones fiscales de los austriacos. Sus reformas buscaban imponer la superioridad política e institucional del monarca, recortando para ello poderes de los varones, la nobleza togada y la iglesia. Para ello suprimió el poderoso Consejo Colateral y lo sustituyó por una junta de gabinete y varias secretarías, siguiendo el modelo de su padre Felipe V en España. Creó una junta de comercio en 1735 y en 1736 instituyó el magistrado de comercio, tribunal con amplias competencias en materias económicas, no sólo mercantiles. También reformó la jurisdicción feudal y reorganizó la hacienda. En 1737 inicia la elaboración de un catastro general e impulsó la actividad manufacturera, como las fábricas de seda, porcelana, cristales y espejos, arcabuces, etc. Su hijo y sucesor, Fernando IV, desde 1759 a 1825, prosiguió con las reformas administrativas y legislativas, al tiempo que se lucha contra los privilegios feudales y eclesiásticos. El regalismo napolitano es conocido como jurisdiccionalismo y destaca por su gran fuerza, ya que arranca desde finales del siglo XVII. En 1741, Carlos de Borbón y el Papa Benedicto XIV firman un concordato que confiere al rey de Nápoles derechos fiscales y jurisdiccionales sobre la Iglesia y que es preludio de la supresión de la Inquisición romana en este reino, en 1746. Fernando IV también vive tensiones con la Iglesia, como por ejemplo la expulsión de los jesuitas y la expropiación de muchos de sus bienes en 1767. También intentó reformar la enseñanza mediante la creación de escuelas públicas. Los intentos de reforma agraria repartieron tierras expropiadas a cultivadores que tuvieron un éxito más bien escaso. Quizá el punto culminante de la política regalista se dio en 1789, cuando se suprime la chinea, la ofrenda simbólica que reconocía la dependencia feudal de Nápoles respecto a Roma. Estos soberanos también realizaron obras públicas, como excavaciones en Pompeya, teatros, palacios, etc. Pese a todo, el balance de las reformas fue escaso, debido a la resistencia de los grupos poderosos, Iglesia, nobleza, señores feudales. Los avances se deben más a las nuevas fuerzas sociales, como la burguesía, letrados, intelectuales, que a la propia dinastía borbónica. Al estallar la Revolución Francesa, los borbones napolitanos abandonaron la política reformadora. Los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla fueron atribuidos a Felipe de Borbón desde 1748 al 65. Destaca aquí el regalismo impulsado por el francés Dutillot de 1756 al 71. En 1765 se tasan muchas de las propiedades eclesiásticas, lo que es un fuerte recorte en la inmunidad fiscal del clero. En 1768 se prohíbe la apelación a tribunales extranjeros, es decir, a Roma, y se produce la expulsión de los jesuitas, lo que permite una reforma educativa. La reacción de Roma fue anular los edictos en materia eclesiástica, reafirmar el origen pontificio del ducado y amenazar con excomuniones. Dutillot responde confiscando bienes de algunas congregaciones religiosas y suprimiendo la Inquisición en 1769. El nuevo duque, Fernando I, desde 1765 a 1802, destituye a Dutillot y se reconcilia con Roma en 1771 y retrocede en muchas de las medidas regalistas de los años anteriores. En el reino de Saboya las reformas ya venían produciéndose desde el siglo XVII con Víctor Amadeo II, que gobierna hasta 1730. En 1712 se tiene ya un catastro que permite recuperar para la corona territorios usurpados, así como reducir las tierras libres de impuestos y las excepciones fiscales de los privilegiados. Durante la guerra de sucesión española, el duque Víctor Amadeo logra el título de rey que le será de gran ayuda para emprender sus reformas centralizadoras. Creó nuevos consejos de gobierno y reforzó las competencias de los intendentes, que extendió a los nuevos territorios incorporados de Monferrato y Serdeña. Reformó los estudios universitarios, lo que le llevó a enfrentarse a las órdenes religiosas que dominaban la universidad. Pese a que sus logros en la reforma educativa fueron escasos, sirvió de modelo para gobernantes ilustrados posteriores. Carlos Manuel III, desde 1730 al 73, tuvo como máximo exponente el del reformismo a Batista Goyino, que a partir de 1748 lo organiza la administración local, reforzando el papel de los intendentes y comienza en un catastro. Además decreta la abolición de la feudalidad en Saboya en 1771. Desde 1759 se ocupa de la reorganización de Serdeña. Su sucesor, Víctor Amadeo III, de 1773 al 96, continúa la política reformista y en 1783 funda la Academia de Ciencias de Turín. Apenas puede hablarse del reformismo ilustrado en las repúblicas oligárquicas de Venecia y Génova. En Venecia lo más destacado es el regalismo con importantes precedentes. Se logran reducir las competencias de la Inquisición romana, limitar las amortizaciones eclesiásticas, suprimir algunos conventos, etc. En lo económico se liberaliza la exportación de cereales en 1754 y se desarrolla la marina mercante a partir de 1780. Pese a que ello no se frenó la decadencia veneciana en el comercio internacional. Más tradicional aún fue la política de Génova, donde el descontento popular condujo a la insurrección en 1746. Se agudizó el malestar en Córcega, que se encontraba en permanente rebeldía desde 1729, hecho este que llevó al Senado genovés a venderse la Francia en el año 1768. El poder del papado experimenta un claro retroceso en el siglo XVIII, consecuencia de la política regalista, seguida por numerosos príncipes católicos y otros factores como las críticas del pensamiento ilustrado y el avance de la desquistanización. Este retroceso se plasmó en un descenso de la cantidad de dinero que los papas recibían de los países católicos, lo que acababa alentando tensiones separatistas en el interior de los estados pontificios. Estas tensiones se agudizaron por el efecto negativo de las campañas militares de las guerras de la primera mitad del siglo XVIII. Clemente XII, entre 1730 al 40, llevó a cabo una política de reformismo político y económico intentando mejorar las comunicaciones y el comercio. Benedicto XIV, de 1740 al 58, intentó establecer cauces de entendimiento con soberanos católicos y por concordatos. Y Pío VI, desde 1775 al 99, promovió el libre comercio y elaboró un catástrofe de propiedades durante su pontificado. España y Portugal. En España, Felipe V, de 1700 al 1746, propició reformas tanto en la estructura del reino como en su forma de gobierno. Con estas reformas de inspiración francesa trató de reducir el poder político de la alta nobleza, además de reordenar el sistema de gobierno, para lograr un incremento del poder real y una mayor centralización. La subvención de parte de los territorios de la corona de Aragón llevó a la promulgación de dos decretos de nueva planta, 1707 y 1716, que abolían las constituciones y privilegios de estos reinos. Se van creando nuevos organismos de gobierno dependientes del poder real y se van aboliendo los ordenamientos jurídicos particulares, a excepción del derecho civil catalán. En el terreno fiscal se crea un nuevo impuesto equiparable a las rentas provinciales de Castilla. También se suprimen las aduanas entre Castilla y Aragón y se posibilita a los aragoneses el comercio con los territorios americanos. Solo Navarra y las provincias vascas mantendrán sus privilegios y particularidades. Para gobernar el reino se crea un consejo de gabinete de inspiración francesa formado por un reducido grupo de personas. Con el tiempo este consejo cede importancia ante una serie de secretarías de Estado antecedentes de los futuros ministerios. Lo más habitual fue encontrar cinco de esas secretarías, Estado, Guerra, Marina e Indias, Hacienda y Justicia. El Consejo de Castilla fue el único de ellos que pervivió extendiendo su poder a la corona de Aragón con competencias en el gobierno interior y de justicia. Perviven algunas juntas como la de comercio y moneda, dependientes desde 1730 de la Secretaría de Hacienda. Las Cortes de Castilla se extienden a Aragón pero su importancia es nula. Con Felipe V se produce una mejora económica basada en el mercantilismo y una reconstrucción militar y naval, pero las continuas guerras dejarán la hacienda en situación precaria. El reinado de su hijo y sucesor, Fernando VI, de 1746 al 59, permite mejorar la hacienda. Se impulsa la construcción naval, los canales y puertos y se crea el Real Giro, que es el primer antecedente de un banco nacional, aunque fue suprimido tras la caída de Ensenada en 1754. Para mejorar la fiscalidad se realiza el llamado Catastro del Marqués de la Ensenada en 1749 al 59, para conocer la población y la riqueza de las provincias de Castilla. Este documento nos ha legado quizá la más completa información del territorio europeo a mediados del siglo XVIII, pero en el aspecto práctico fracasó, al no poder llevarse a cabo la conocida como única contribución por las muchas resistencias que hubo en su contra. También se firmó el concordato de 1753 con Roma, para poner fin a los conflictos regalistas del reino anterior. El reinado de Carlos III, desde 1759 al 88, marca la culminación del absolutismo ilustrado en España. Su política reformista, cuya principal instancia impulsora fue el Consejo de Castilla, abarcó desde el ejército a la economía, pasando por la educación y el sistema de valores sociales. Trataron de conseguir el progreso económico y social y estaban respaldados por una minoría reformista agrupadas en las llamadas sociedades económicas de amigos del país. En economía hubo proyectos de reforma agraria, repoblaciones, ataque a los privilegios de la mesta, libertad de comercio interior de grano, construcción de canales y puertos, establecimiento de manufacturas reales, protección de los artesanos o la erosión del sistema gremial. Además se crea el Banco de San Carlos, primer banco nacional en 1782. Otras medidas tienden a limitar el poder de los estamentos privilegiados. También se produce la expulsión de los jesuitas y se trata de controlar la Inquisición, mermando progresivamente sus atribuciones. Con la Iglesia, Carlos III siguió la política reglista de sus predecesores y se alzaron voces a favor de una desamortización eclesiástica. Pese a todo, muchas de las iniciativas de este reinado carecieron de coherencia, no fueron eficaces o simplemente no pasaron de ser meros proyectos. Al morir Carlos III, todas las instituciones que habían denunciado los ilustrados, seguían vigentes. Mesta, Inquisición, señoríos, mayorazgo, privilegios, estamentales, etc. El ataque a los estamentos privilegiados acabó generando reacciones que provocaron el fracaso de las iniciativas reformistas, como el famoso motín de Esquilache de 1766, promovido por aristócratas descontentos. Se inició una división política entre partidarios y enemigos de las reformas ilustradas. El estallido de la Revolución Francesa pone en cuestión todo el sentido de la ideología ilustrada, provocando una fuerte reacción contra ella y sus presuntos excesos. Ilustrados como Florida Blanca dan marcha atrás, alarmados por los acontecimientos que se daban en Francia. Así, Carlos IV, desde 1788 a 1808, mantuvo ciertas iniciativas reformistas, como la desamortización de Godoy de 1798, que afectaba a la Iglesia. Sin embargo, las guerras, la dependencia de Francia, la mala conyuntura económica y el desastroso estado de la hacienda, llevarán a la caída de Godoy y a la abdicación de Carlos IV, lo que anuncia el desmoronamiento del antiguo régimen. Portugal inicia en el siglo XVIII, siendo aliada de Inglaterra, inicia con el rey Juan V, desde 1706 a 1750, donde se vio favorecido por el oro que afluyó de Brasil. Este hecho permitió al monarca avanzar en el absolutismo. A medida que avanza su reinado, Juan V fue sustituyendo los consejos de gobierno por secretarías de Estado, al estilo francés o español, destacando las de Asunto del Reino, de Territorios de Ultramar y la de Diplomacia y Guerra. El máximo representante del absolutismo ilustrado portugués será José I, de 1750 al 77, cuyo principal colaborador fue el marqués de Pombal, gobernante estricto donde los haya. Pombal trató de impulsar el crecimiento económico tanto en Portugal como en Brasil. También intentó proteger los intereses de la nobleza terrateniente frente al dominio británico, del mercado del vino, pero también acabó perjudicando a muchos pequeños productores y el malestar desembocó en el motín de Oporto, en 1757, sofocado de modo sangriento por Pombal. En 1758 se produjo un intento de asesinato contra el rey José I, hecho que Pombal aprovecha para ajustar cuentas a sus enemigos. Así son ajusticiados el duque de Aveiro y varios miembros de la familia Tavora. Además, inculpa a varios jesuitas y aprovecha para declarar su expulsión en 1759, confiscando sus bienes. Esas agresiones contra la nobleza y contra los jesuitas dejan claro el régimen de terror que Pombal había impuesto en Portugal. En los siguientes años se incrementan las reformas. Así, en 1761 se crea el erario regio para centralizar la gestión de la hacienda portuguesa. Con Roma se rompen las relaciones entre los años 1760 al 69. Se establece la superioridad de los tribunales portugueses sobre los jueces eclinásticos, a la vez que se reducen las competencias de la Inquisición. Las reformas fueron frenadas por hechos como la Guerra de los Siete Años, las presiones británicas contra los monopolios portugueses o la crisis económica de la década de 1770, provocada por la reducción de la llegada de oro brasileño. Los enemigos de Pombal aprovechan para acercarse a la herencia del trono y así a la muerte del rey en 1767. El ministro es cesado y sometido a un proceso por corrupción y abuso de autoridad que no llegó a concluir. Parte de la obra de Pombal fue desmontada al suprimirse las compañías privilegiadas, pero otras disposiciones siguieron vigentes. María I, desde 1777 a 1816, prosiguió las reformas a ritmo más pausado. En los años 90, el futuro Juan VI asume la regencia por enfermedad fundamental de la reina y con él vuelven antiguos colaboradores de Pombal, que rescatan reformas anteriores, como la supresión de bienes en manos muertas y la reforma del sistema penitenciario. Pedir disculpas por todos mis antentrabancos leyendo, pero como comprenderán a estas alturas no voy a repetir la narración. Gracias por su atención.